Chicho, Fiverr y Alfoncito Esto si es música papi, este es Bobby Sierra Me acabo, tienes que aceptar mi decisión Se acabó el amor, yo ya no te quiero Tu eras mi bendición, pero ya se acabó Por tu cabeza loca, ya no te quiero Yo me iré de tu vida y me buscaré otra que no sea como tú Sin ti yo estoy mejor, hoy me voy para siempre y ya no volveré Hoy me marcho de tu vida, no me importa lo que digas Sigue tu vida tranquila y yo me marcharé de ti Hoy me marcho de tu vida, no me importa lo que digas Sigue tu vida tranquila y yo me marcharé de ti Nadere, Rosita, Esgar, Dalto, Mantequilla Y la gente del super La vida es así, se gana y se pierde Y yo ya no quiero sufrir por amor Ya no más, sin ti yo estoy mejor Hoy me voy para siempre y ya no volveré Hoy me marcho de tu vida, no me importa lo que digas Sigue tu vida tranquila y yo me marcharé de ti Hoy me marcho de tu vida, no me importa lo que digas Sigue tu vida tranquila y yo me marcharé de ti Dij guacha, macha, de que Pedrito, gana los 20 So es Bobby Sierra, niga César, César Algún día te toca, sigue tu vida de loca, que yo me voy Esto se acabó, ya no hay amor, mejor solito Algún día te toca, sigue tu vida de loca, que yo me voy Esto se acabó, ya no hay amor, mejor solito estoy Hoy me marcho de tu vida, no me importa lo que digas Sigue tu vida tranquila y yo me marcharé de ti Hoy me marcho de tu vida, no me importa lo que digas Sigue tu vida tranquila y yo me marcharé de ti Algún día te toca, sigue tu vida de loca, que yo me voy Esto se acabó, ya no hay amor, mejor solito Algún día te toca, sigue tu vida de loca, que yo me voy Esto se acabó, ya no hay amor, mejor solito estoy Me voy, tienes que aceptar mi decisión Se acabó el amor, yo ya no te quiero Tú eras mi bendición, pero ya se acabó Por tu cabeza loca, ya no te quiero Gracias por ver el video